Bienvenidos guardianes y guardianas del tiempo a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy no vamos a ver la que iba a ser la primera presentación y reseña del primer reloj automático chino del canal, el Wanqing modelo GJ16034. Quiero que sepáis que me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. Este va a ser un vídeo corto, no va a ser una reseña de 12 minutos y no va a tener puntuación ni puesto en el ranking. Lo subo porque al igual que creo que es justo halagar a quienes desde el diseño a la entrega cuidan todos los aspectos del reloj, también es justo denunciar, informar, dar a conocer al fin y al cabo a todo aquel que tenga interés en saber, cuando llega a nuestras manos un reloj con claros signos de carencias en la fabricación, los materiales, la calidad o cualquier otro aspecto. Es además de ver de todo youtuber grande, pequeño o minúsculo el ser siempre honesto y dejar siempre a un lado los gustos personales o los contratos de cooperación si los hubiera, en favor de la transparencia hacia todo quien desde el otro lado de la pantalla invierte parte de su tiempo con nuestro contenido. Animado por numerosos vídeos de canales sobre relojes que recientemente han publicado reseñas muy positivas sobre esta nueva avalancha de relojes chinos que con un diseño atractivo, un corazón robusto japonés, unos materiales nobles como el zafiro y el volframio y unos precios que te dejan con la boca abierta, me decidí a realizar mi primer pedido en Aliexpress. El modelo elegido fue este OneKing GJ16034 porque me pareció un reloj muy elegante con un calibre Seiko NH36 como el de mi Seiko 5 Sports con parada de segundero y remonte manual. Además de un corazón de samurái, este modelo tiene un cristal de zafiro, una carcasa de acero inoxidable 316L, el dodecágono que rodea la caja es de volframio y la correa de piel con hebilla de mariposa. Una pasada, ¿no? ¿Y el precio? Algo más de 50 euros. Pero si el movimiento ya cuesta unos 40 euros. ¿Es algo así posible? Venciendo el miedo a lo desconocido, saliendo de mi zona de confort y adentrándome en el lejano oriente, realicé mi primer pedido en Aliexpress. Tras un mes de espera, llegó el reloj. Precioso, nuevo e intacto, en casa, a salvo. Joaquín, Joaquín, mi pequeño mandarín, ya estás... Ante mí. El reloj es muy chulo, tengo que decir, la correa se siente bien, de calidad, los acabados convencen, el diseño gusta, su elegancia te embauca y seduce. Pero amigo, cuando lo giré para ver el calibre, tras ese cristal de exposición que luce, otro giro, esta vez un giro dramático de los acontecimientos, tuvo lugar. El rotor, la masa oscilante, no giraba. Qué raro, pensé. Aquí hay algo que no va bien. Nada. Con un par de golpecitos, a los lados se resuelve. Nada, daba igual lo que hiciera. El rotor no rotaba. ¿Y qué es un rotor si no rota? ¿Qué es un reloj automático si el rotor no carga la cuerda? ¿Un reloj automático? Desde luego que no. Tras darle cuerda, vi que iniciaba la marcha, por lo que deduje que el problema estaba en el rotor propiamente, aunque claro, en esos momentos lo que estaba pensando es que si hubiera querido dedicarme a encontrar los fallos de los relojes y arreglarlos, hubiera aprendido el oficio de relojero. Yo tan solo soy un aficionado a los relojes, a quien le gusta tener muchos y hacer supinitos. Cambiando pilas, receteando agujas de cronógrafos y poquito más. ¿Por qué estaba yo en esos momentos intentando dilucidar el motivo por el cual el rotor de un reloj automático nuevo sin ningún signo de golpe durante el transporte no rotaba? La respuesta es bien sencilla, amigos. Porque nadie se había molestado en hacer esa simple y a la vez obligatoria comprobación antes de mí. Porque algo tan básico como un mero control visual de calidad al final de la cadena de montaje de un reloj automático no había tenido lugar. Es imposible, pero imposible, que si alguien al final de la cadena de ensamblaje del reloj hubiera estado allí para verificar el apropiado funcionamiento del mismo, no se hubiera dado cuenta de que el rotor no se movía. ¿Y qué me dice esto? Que no hay control de calidad en estos relojes. Que su bajo precio tiene explicación, tiene razones y una de ellas es la falta de control de calidad. Un reloj mecánico no es un chupachush, una piruleta o una manzana que se empaqueta en una caja. Es una maquinaria de precisión y el proceso de montar todas las piezas y convertirlas en un reloj, venga el calibre de donde venga, bien de fuera o sea un calibre propio, es un proceso que requiere precisión, mimo y control, mucho control. Empeñado en averiguar el motivo me puse a abrir la tapa. Apenas giró una vuelta noté como el rotor comenzaba a moverse y tras desenroscarla completamente pude ver que la causa es que el rotor golpea en la tapa y se queda atascado debido a la curvatura que tiene el rotor. Tal vez el problema sea de Seiko y este calibre salió mal de fábrica, no puedo dar datos porque desconozco el proceso, pero vamos, el hecho de que no se comprobase ni antes de montarlo ni una vez montado en la caja es algo para mi muy grave. He abierto una disputa con el vendedor para intentar recuperar mi dinero, no estamos para tirar el dinero a la basura que cuesta mucho ganarlo y aún no sé qué pasará. Con el calentón y el chasco que me he llevado me gustaría deciros que a pesar de verse elegantes y vistosos, a pesar de aparentemente ofrecer mucho por lo que cuestan, este tipo de relojes son basura china que no nos aportan nada, no tienen historia, no son originales y el hecho de ponerles un calibre Seiko o Miyota es simplemente una estrategia de marketing para convencernos de que merecen la pena, para engañarnos con méritos ajenos, pero no lo voy a decir, porque todos merecemos una segunda oportunidad y tal vez me arriesgue, esta vez con premeditación y alevosía, a comprar otro y probar suerte, pero la frágil línea de la confianza se ha quebrado y todos sabemos lo difícil que es volver a confiar en una marca cuando te han dejado en la estacada. No puedo afirmar que esto con Invicta, con Seiko, con Citizen, con Junkers, con Tissot, con Lojines, con Mido, Hamilton o tantas y tantas marcas de igual o más prestigio no vaya a suceder, pero me costaría mucho creer que cualquier marca con historia, marcas de reconocida trayectoria, trayectoria impoluta de siglos de tradición relojera, fuera a dejar que un reloj automático dejara sus fábricas con un rotor literalmente atascado en la tapa. ¿O qué pensáis vosotros? Gracias por acompañarme, gracias por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo y recordad que no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.